Música Quédate en el sofá y te morirás tan solo Todo importa nada cuando desgarra el llanto Mi soledad calcina, mis dolores de apartamento Con vistas a la tragedia, el sollozo y al lamento Y cada herida es una piedra Sueño desconsolado, mar, rabia contenido Y somos llenas, verás todo rechazo Y quiero pintar de fuego vuestra tierra prometida Esta es mi ciénaga, la mierda salpica en cualquier dirección Hombre libre, muerto y sin opción No muestra compasión, no dan cuartel La soga del trabajo, presión suelta en el papel Estrategias del poder, marrio dormitorio Paisaje desteñido con color a insomnio Sembrados de mentiras, mira su injusticia Amor a quien te da la vida, odio a quien lo quita El tic tac, haciendo la historia Siendo mercancía de otros hombres, la escoria Los otros vomitando el miedo y la tensión No buscan redención, enfermos sin cura de intención La verdad oculta, pero es real Y cada cual con un secreto que nos une Mundial, que volverá siempre y no estará en lugar Anoche soñé revolución, hoy enciéndela Luz artificial se accedería a las seis de la mañana Otro día más, otro día más a medias Luz artificial se accedería a las seis de la mañana Otro día más, otro día más a medias Los millones que ganamos, ¿dónde están? Los años de crecimiento, ¿quién los notó? En su nevera y en su esfuerzo Corren mal los tiempos, corren como cerdos Con el bajo bajo el brazo dicen, no hay dinero Hijos de puta, el jefe siempre aprieta porque nunca curra Los trabajadores mantenemos el país Pero que vale tu curro, no vale una mierda aquí ¿Para qué me van a despedir? Para crear trabajo, pató menos pa' mí Parsa, contempla el carnaval No es un homenaje, es un día de realidad De la ciudad solo canso, un baño de masas Caen por su propio peso, por inercia al agujero Y traga, echándose el macuto a la espalda Piensa otra vez, me toca a mí ligarla Y bailar con la más fea, que encima es tu hermana Y levantarte cada mañana Pensando en el tiempo que malgastas Trabajando sin dejar rastro ni trascendencia Empresa, objetivos, despidos Tienen la forma de pensar De un asesino en serie No tenéis en cuenta que somos uno Asocia, colectiviza, entiéndela Un pacífico al chastre de día a las seis de la mañana Otro día más, otro día más a medias ¿Quién le dirá al sol que no me muerto, que no quiero estar despierto? ¿Quién me va a apagar sin que no me robe luego? Luz artificial se hace de día a las seis de la mañana Otro día más, otro día más a medias ¿Quién le dirá al sol que no me muerto, que no quiero estar despierto? ¿Quién me va a apagar sin que no me robe luego? ¡Suscríbete al canal!